¿Qué tal amigos de Solo Gamer? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos muy contentos porque los amigos de la empresa Dell se pusieron en contacto con nosotros, específicamente de su línea Gamer, y nos mandaron, mira nada más, este hermoso equipo, nos referimos al Alienware M15 para que en conjunto lo revisemos. Así que dada la ansiedad, lo revisamos enseguida. Y acá tenemos nuestra cajita en una excelente presentación holográfica. En el costado encontraremos algunos programas que usaremos para una mejor experiencia, como lo son Command Center, Killer, Alien RX, RGB, entre otros. En su otro costado vemos el modelo M15, y ya solo nos queda abrirlo. Miren nada más qué bonito es, pero antes veamos sus accesorios. Acá encontraremos una tarjeta con la historia y la visión de Alienware con sus redes sociales. En este sobre encontraremos una guía de uso rápido y un manual un poco más detallado. En este compartimiento encontraremos un gran cargador de energía de 240 watts de potencia y un robusto conector que al enchufarlo se iluminará. También viene con su cable de corriente, pero no incluye el adaptador nacional, así que deberán adquirirlo. Ya dejamos todo de lado para revisar el equipo. Lo primero que nos llama la atención es el rostro del Alien y el modelo del equipo M15. En la parte trasera vemos ventilación en forma de panel y entradas de HDMI 2.1, salida mini DisplayPort, un puerto Thunderbolt, un puerto de amplificación de gráficos Alienware y la entrada de alimentación. En la parte de abajo vemos robustos plásticos y su ventilación en forma hexagonal. En su costado izquierdo vemos la ranura para un candado, más ventilación, conector para el cable Ethernet de red, un puerto 3.2 de primera generación, una salida de jack de audio compatible con auriculares con micrófono. Viéndolo por enfrente vemos dos parlantes bien alineados y por el costado derecho vemos un lector de tarjetas micro SD y dos puertos USB 3.2 de primera generación. Ya al abrirlo encontramos un lindo teclado blanco latinoamericano y este sticker, pues contamos con un procesador Intel i7 de décima generación. Cuenta con un mousepad muy cómodo de 10,5 centímetros por 6 centímetros. También apreciamos ventilación hexagonal en su parte superior con un hermoso detalle en el botón de encendido. Sí, es un Alien. En medio de la pantalla apreciamos la marca Alienware que le da bastante personalidad. El porte de su pantalla es de 15,6 pulgadas. Además contamos con una cámara y dos micrófonos. Como lo aprecian ustedes, por donde se le mire es un lindo diseño. Hecho el unboxing, pasemos a ver algunas características y rendimiento. Lo enchufamos a la corriente y lo conectamos. Se iluminará el Alien de encendido y se encenderá el teclado. Procedemos a instalar Windows y lo configuramos. Ahora podemos apreciar el hermoso teclado retroiluminado. También se iluminará el Alien de la tapa y el óvalo trasero. Estos colores son completamente configurables con la herramienta Alien Command que viene por defecto instalada en el equipo. En FX podrás cambiar la tonalidad, el brillo eligiendo el color que más nos guste, personalizando todos sus lados. También podremos ver los juegos descargados en la biblioteca y hasta personalizarla. En Fusion podrás por ejemplo cambiar el perfil de Overclock para diferentes rendimientos. También podrás ajustar perfiles térmicos de temperatura, ajustes de alimentación, sonido que para mí es muy importante y el sonido especial sobre todo para juegos de shooter, llamado Audio Record. Luego de eso apagué las luces para darle un mejor ambiente y me puse a jugar de todo. Y acá perdí, vamos con los resultados mejor. En este rico juego de autos llamado Dirt 5 tuvo una media de 93 FPS. En World War Z, un juego para matar zombies obtuvo 80 FPS. En Wolfenstein Youngblood, juego de shooters, obtuvo 116 FPS promedio. En Tom Clancy's Rainbow Six, un promedio de 203 FPS. En Assassin's Creed Odyssey en alta, obtuvo 59 FPS. Y por último en Horizon Zero Dawn, un juego de mundo abierto, 113 FPS. Procedemos a abrir el equipo, que por cierto es bastante simple, encontrando buenos materiales. Y dos ventiladores muy bien ubicados. Vemos la unidad M.2 de 512 GB cubierta por un disipador de cobre. Muy bien pensado. También vemos una segunda ranura para poder poner otra unidad. Esto es excelente, para poder aumentar el espacio y poner por cierto muchos más juegos. Detrás de este protector vemos el logo directamente en la placa. ¡Qué buen detalle! Quizás solo lo único negativo es que las memorias vienen soldadas y no las podremos aumentar. Pero siendo sincero, con 32 GB tendremos de sobra. Pasemos a ver un resumen de datos técnicos. Modelo Alienware M15 R3. Cuenta con un procesador i7-10750H. De 6 núcleos, 12 hilos. De 2,6 MHz. Y en modo turbo puede llegar hasta 5.1 MHz. Posee 32 GB de RAM DDR4. De 2,666 Hz. En cuanto a su espacio, posee un disco SSD M.2 PCI Express de 512 GB. Una batería de 6 celdas. Una tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 2080 Super de 8 GB. GDDR6. Una pantalla de 15,6 pulgadas. Full HD de 144 Hz. Un teclado retroiluminado RGB configurable con AlienFX. En cuanto a su construcción, cuenta con materiales de alta gama como aleación de magnesio, cobre y acero. Y posee un peso de 2 kilos 100 gramos. Respecto al valor, este puede variar. Es por ello que te recomiendo visitar la página de Dell.cl. En donde encontrarás ofertas de Aulek, Cyberday, de vuelta a clases, etc. Así que échale una mirada. Bueno amigos, ¿qué les pareció? Eso es todo por el video de hoy. Bien, agradecemos enormemente a los amigos de Dell por mandarnos este hermoso producto. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy el Guille y nos vemos en la próxima.